Gracias, buenas tardes. El ex senador fronterizo Adriano Sánchez Roa entiende que la intervención hacia Haití debe ser seria para poder combatir la criminalidad que se vive en ese país. Eso que llegó allá de ellos es una payasada, ellos tienen que mandar tropas de verdad, porque estamos hablando de que las bandas que están allá, esos grupos, están fuertemente armados. Hace unos días la policía concentró todo para recuperar las bombas, el combustible, que le ha afectado mucho y no pudieron. En tanto que el asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte, Rafael Arias, valoró con optimismo la llegada a Haití de vehículos blindados desde Canadá para combatir las bandas. Bueno, de hecho, el inicio de una acción internacional en el vecino país de Haití para nosotros nos llena de satisfacción, porque el presidente Luis Abinader ha tratado en todos los espacios internacionales buscando esa ayuda. Ya hay un primer paso, hoy serán uno, mañana serán dos. Lo importante es que la sociedad internacional se haya puesto en ayudar a buscar la solución de Haití. Por otro lado, el senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, aseguró que se debe tomar medidas para prevenir el cólera en la frontera. Pero mi gran preocupación son los dominicanos y dominicanas. Yo no quiero que el cólera entre a través de los comedores económicos, que veo que hay una cantidad importante de nacionales haitianos que se les están sirviendo los alimentos, quizás son 80-20 contra los dominicanos. Y yo no quiero que sigan invadiendo las estaciones de combustible para desplazar el que los pobres dominicanos puedan abastecerse. Bueno, de hecho, todos tenemos que cuidarnos de esa enfermedad. Es lamentable que se entienda que por una ayuda social que el gobierno esté dando, sea el elemento transmisor de una enfermedad como el cólera. No creo que eso sea posible. En Elías Piña, Sandy Familia para Grupo de Medios Telemicro. Buenas tardes.